Vamos allá, los ingredientes que vamos a emplear son un litro de agua, 100 gramos de harina de trigo normal, también vamos a usar azúcar, en este caso 30 gramos, yo he utilizado azúcar moreno pero podéis utilizar blanco o el que tengáis y finalmente echaremos dos cucharadas soperas de vinagre blanco. Lo primero que vamos a hacer es batir la harina con el agua, con esto evitaremos que se formen grumos, por lo tanto echamos el litro de agua en la batidora de vaso o con la batidora que tengáis y posteriormente los 100 gramos de harina. A continuación batimos muy bien hasta que no quede ningún grumo. Una vez que la harina esté bien disuelta verteremos toda la mezcla en una cacerola, la pondremos a fuego suave y no dejaremos de remover en todo momento, con esto evitaremos que se formen grumos y la pasta final quede muy finita, si ponéis el fuego un poquito más alto se os hará antes pero que tenéis que tener mucho cuidado de que no se os pegue en el fondo. A fuego suave este proceso dura aproximadamente unos 15-20 minutos pero merece la pena tener paciencia y no dejar de remover para que la pasta final nos quede muy finita y sin grumos. Después de unos 15-20 minutos sin dejar de remover veréis que esta pasta empieza a coger una cierta consistencia, va quedando más espesita, bueno pues justo antes de que empiece a hervir es el momento de apagar el fuego. Una vez hemos apagado el fuego echamos los 30 gramos de azúcar, como veis en mi caso como he utilizado azúcar moreno bueno pues adquiere un colorcillo más oscuro, en vuestro caso si utilicéis el blanco no va a pasar evidentemente, el azúcar lo que va a hacer es darle mayor resistencia a la pasta final y finalmente vamos a echar las dos cucharadas de vinagre blanco, esto va a tener una función fungicida, es decir va a evitar que aparezca moho. Una vez que hemos removido la mezcla durante unos minutos no pararemos de hacerlo hasta que la mezcla quede totalmente fría, para conseguir esto y acelerar el proceso cogemos un balde en el que nos quepa la cazuela con agua, yo incluso he metido unos yolos para que aún esté más fría el agua, la introduciremos dentro y seguiremos removiendo así hasta que quede totalmente fría, con esto de verdad que vamos a evitar que cuando esté fría aparezcan esos grumos que no nos gustan nada, si habéis seguido todos los pasos con paciencia el engrudo una vez frío os debería de quedar así una pasta fina y sin grumos, para su conservación podéis utilizar cualquier tipo de recipiente hermético, para mí me resulta muy cómodo utilizar tarritos de cristal pero vosotros podéis utilizar un tupper o lo que creáis conveniente, lo verteremos en los tarritos y ¡Voilá! Una vez bien cerrados los tarros conservaremos el engrudo en el frigorífico y bien bien os durará en perfectas condiciones al menos 2-3 semanas sin problema Por cierto, muy importante, cuando saquéis el engrudo del frigorífico y veáis que os queda como el mío, como si estuviera cuajado, no os preocupéis, no os ha salido mal, está perfectamente bien, lo único que tenéis que hacer es removerlo muy bien y el engrudo está en perfectas condiciones para ser usado, no hay ningún problema, no tenéis más que removerlo un poco cada vez que lo saquéis del frigo, sin más Y eso es todo amigos, espero que os haya gustado la receta que yo suelo utilizar y que no es invención mía, simplemente es una de las mil recetas que podéis encontrar en internet Un saludo y hasta pronto